A poco más de una semana de la celebración del Día de Muertos, la venta de los insumos necesarios para la tradicional ofrenda ha comenzado en diversos mercados de la capital poblana, donde se puede ver un incremento en los costos de flores dulces y demás artículos de alrededor de 3 pesos. En un recorrido efectuado por Imagen Poblana, se encontró que el manojo de flor de Cempasúchil tiene un precio que va de los 45 a los 50 pesos, costo mayor al de 2017 debido a las heladas que terminaron afectando los cultivos. El alza al azúcar generó que el costo de las calaveritas de dulce incrementara un 15%, por lo que la pieza va de los 5 a los 50 pesos, dependiendo del tamaño y los ingredientes de este dulce. Las hojaldras alcanzan los 15 pesos en las panaderías tradicionales y el kilo de fruta de temporada a los 27 pesos. Asimismo, el copal tiene un precio de 20 pesos, el papel picado para adornar la ofrenda cuesta alrededor de 28 pesos y las veladoras 21 pesos. Lo más caro de la ofrenda es sin duda el platillo principal que se colocará, pues el tradicional mole poblano parte con un costo de 120 pesos, dependiendo también la cantidad de comida que se preparará. De esta manera, los poblanos tendrían que desembolsar entre 500 y 3 mil pesos por la colocación de la tradicional ofrenda de Día de Muertos. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.